Música No se ve la quinta, no? No, no A veces doblan No te llegan No, ya está de frente nuestra Acá va a arboler Hay algo que tienes que playing Un día ¡Suscríbete! Es uno arriba del costado, ¿viste? Lo llevo hasta el último momento Ahí ya la tenemos que hacer Mirá cómo bajaron todos Sí ¿Tú y cómo quedas en el otro? No ¿Un poco antes de vehículo? ¿O alguna? ¿Qué se ve ahí, boludo? ¿Está haciendo sin tirar cosas? Ah, sí, sí 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 Ah, eso lo piso, boludo Tiene que hablar, a ver Ahí, ahí, golpe Ahí, ahí Ahí, ahí Ya está ¡Una! ¡Salud! Reina que dan miedo ¡No, no! ¡No! Cuando tengo frenos de hermano ¡No, no! ¡No voy a salir ponando! ¡No, no, no! ¡No voy a salir ponando! ¿Qué está lleno de paño? ¿Qué está el cuantile? Ahora están todos llenos de componentes eléctricos ¿Lo ves? Sí, ahí va Ahí va, carácter ¿Qué pasa que te viene todo el aire? Y esperamos recibirlos nuevamente a bordo, buenos días y muchas gracias. Gracias por ver el video.